muy buenas mis queridos amantes del corazón espero que estoy disfrutando del domingo de ramos yo traigo este bombazo de última hora me lo acaban de pasar ahora mismo vale y bueno está muy divertido y es que antonio david está compartiendo en su twitter tweets bastante insultantes hacia mí vale hacia javi oliveira y me parecía curioso contaron lo no lo voy a leer y luego vamos opinando vaya envidia le tiene javi oliveira a antonio david y este ni puto caso le hace me dicen que el falsillo de oliveira ayer atacó duramente a antonio david con mucha crueldad y eso que prefirió estar con sus hijos que en un cumpleaños ya no cuela señor negacionista del pésame otro tweet javi oliveira es una persona tóxica que se gana la vida en youtube poniendo verde a otros compañeros suyos no puede con la envidia de antonio david porque él en un solo vídeo tiene más visualizaciones que él en una semana y no lo puede aguantar guau me va a quitar el sueño esta crítica me parece muy infantil y muy lamentable centrar las críticas que te estén haciendo en envidia por los números en envidia por los números los números y los likes antonio david no te dan ni te quitan la razón vale si los números o la audiencia o el número de espectadores te diera o te quitara la razón todo lo que ha dicho rocio carrasco en su documental tendría razón porque ha tenido tres o cuatro millones de espectadores sin embargo estamos de acuerdo en que no la tiene verdad hola o cuando a ti te interesa medimos con una vara de medir y cuando no es envidia entonces podemos decir que tú criticas a la fábrica de la tele ya todos los colaboradores de sálvame por envidia porque tienes más audiencia que tú no verdad pues esto me parece infantil y de niño pequeñito antonio david si yo estoy siendo más crítico contigo en las últimas semanas es porque estoy diciendo lo que pienso ya sé que tú no acostumbras a hacer lo mismo pero yo sí yo prefiero perder los seguidores que tenga que perder y sentirme tranquilo con lo que estoy diciendo a tener que aparentar un papelón para ganar los seguidores de otros como has hecho tú o sea me pones aquí de tóxico que soy una persona tóxica bueno pues el tóxico te ha servido durante un año no para defenderte y para ganar mis seguidores no el tóxico te ha servido verdad y para darte repercusión a tus cositas y todas las cosas que me has pedido venga vale ahora ya de repente soy tóxico porque ya no te bailo el agua porque he visto cosas tuyas que son falsas y mentiras ya es tóxico no he sido tóxico durante todo este año cuando he criticado a jorge javier a carlota corredera a maría patiño y respecto a lo de falso que soy un falsete que lo compartes aquí varias veces antonio david antonio david recordamos todas las cosas que me has dicho de juajo que incluso querías cerrarle el canal y dejarlo sin trabajo tú que te has quedado sin trabajo y ahora quería ponerle extra y aguajo tú cuando juajo cuente lo de málaga dónde te vas a meter cuando juajo cuente la que le liaste en málaga y luego de cara al público sonrisitas y besitos y pésames quién va a ser el falso yo puedo ser más guerrillero yo puedo dar más por culo y meterle la llaga pero precisamente yo de falso no tengo nada te lo puedo garantizar yo no te faltaba el respeto para que tú compartas estos tweets en ningún momento he faltado el respeto estoy siendo más crítico sí porque yo creo que en primer lugar respecto a lo de esta semana es un paripé de martes de antonio david que estáis de acuerdo no estáis de acuerdo bueno el tiempo me dará la razón esto es un paripé para vender la semana que viene la otra revistas vale igual que lo de supervivientes entonces a mí no están supervivientes de colaborador porque media se no lo quiere pero que la han intentado la han intentado vale y aparte aparte de lo de juajo aparte de que hayamos visto como yo y todos mis compañeros hemos visto como en privado ha ido diciendo unas cosas y poniéndolo verde y no sé qué no sé cuánto y luego un público ganándose a sus seguidoras vale para no perderla os estoy diciendo que hemos visto muchas mentiras y ya os he contado unas cuantas unas cuantas pero bueno no pasa nada o sea no pasa absolutamente nada yo contaba con esto evidentemente ya hemos visto en muchas ocasiones el modus operandi y simplemente quería contaroslo y que dierais vuestra opinión familia os mando un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente noticia hasta luego y y y y y